Bienvenidos a Foro 4 TV, la televisión del futuro presentada hoy para ti. Espero la disfrutes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo elegir a un candidato o candidata. Los honorenses estamos ante una elección en puerta. El próximo 7 de junio elegiremos al próximo gobernador, renovaremos todas las presidencias municipales y se elegirán los próximos diputados federales y locales que nos representarán. Ante un panorama particularmente difícil en lo económico y en lo social, ahora más que nunca tenemos que buscar que lleguen los mejores, los que tengan un mejor perfil para el puesto al que aspiran. ¿En qué debemos fijarnos los ciudadanos para elegir a un candidato o a una candidata? Considero que un aspecto muy importante que analizar es la trayectoria. ¿Qué es y qué han hecho? La imagen de un candidato no se construye en un par de meses que dura una campaña política. Los candidatos o las candidatas ya tienen una imagen producto de sus desempeños anteriores. Nos corresponde a los ciudadanos investigar cómo han sido estos. Los nuevos tiempos exigen gobernantes capaces y con experiencia. Para saber cómo es la imagen profesional de un candidato o una candidata, recomiendo las siguientes preguntas. ¿Es una persona capaz? ¿Está preparada para el puesto para el que aspira? ¿Cuáles han sido sus logros? ¿Cuáles han sido sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Posee una buena actitud? ¿Sabe trabajar en equipo? ¿Es confiable? Otro aspecto que el ciudadano tendría que analizar son las propuestas. Es importante que el electorado no se deje seducir únicamente por la mercadotecnia, por una bonita sonrisa, una frase o eslogan llegador. Es necesario que conozca cuáles son sus contenidos. Analice sus propuestas, si esas son claras y viables, si tienden a resolver problemas sensibles y urgentes a corto, mediano y largo plazo. Analice si el candidato o la candidata tiene propuestas claras, actividades específicas y tiempos. Haga un esfuerzo por investigar, pregunta a especialistas. Es más, vaya y pregúntele al candidato de ser posible. Es necesario que se involucre, que conozca de primera mano qué es lo que el candidato o la candidata le ofrece. Analice también qué tan congruente y honesto o honesta es el candidato o la candidata. Hoy más que nunca, el tema de los valores, específicamente el tema de la honestidad, es algo que debe estar presente en el momento de tomar la decisión. Busque información para saber si su candidato o su candidata es un hombre o una mujer de principios. Finalmente, pregúntese si el candidato o candidata tiene vocación de servicio. Es sustancial saber las razones por las que está detrás de esa aspiración política. No es lo mismo ir a una elección únicamente con el deseo de satisfacer intereses personales o de grupo, que buscar y propiciar el crecimiento de las personas, el alivio a los problemas más sentidos, basado esto en un genuino deseo de servicio. Soy Gisela Riaga para Foro 4 TV. Estamos de regreso, estamos platicando con Gastón, Luquen, Garza. Y Gastón, te quisiera preguntar, hay una coyuntura ahorita en Baja California, donde tú estás residiendo, que es este pleito de los gobiernos, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, con los periódicos que están agrupados en el Grupo Gili. ¿Cómo ves ese problema? Pues yo no lo veo como un problema, lo veo como una magnífica oportunidad para los gobiernos y para los medios de comunicación. Es decir, sustrayéndome un poquito del caso particular que mencionas. Y de nuevo, haciendo un poquito de contexto. En la historia del México político contemporáneo, la cantidad de dinero que va de los gobiernos a los medios de información o comunicación, prensa, radio, televisión, es en los miles y miles y miles de millones de pesos. Y totalmente opaco, porque nadie conoce las cifras exactas. Hay grados de opacidad en distintos lados. Sí, hay unas cifras que son muy transparentes, otras que no. Yo estoy hablando nada más de los servicios facturados. En la lógica de que los gobiernos dicen, necesito a los medios para que difundan un mensaje que yo quiero dar. Y yo creo que en sí, eso en sí no tiene nada malo. Yo lo que creo que valdría la pena que en este no problema, sino oportunidad, es que el gobierno y los medios se sentaran a elaborar nuevos criterios bajo los cuales deben de trabajar. La relación entre un gobierno y un medio siempre es muy complicada. Pero cuando le metes dinero, nomás le estás haciendo más complicado. Los gobiernos se quejan de que los medios los cubren de una manera u otra. Y los medios se quejan de que los gobiernos presionan o inciden para que ellos hagan o no hagan algo. Pero no me meto en eso. Yo creo que lo importante aquí es que los gobiernos publiciten nada más lo que le beneficia al ciudadano. Y los medios publiquen lo que ellos quieran y lo que ellos no quieran en uso de una libertad responsable de expresión. Y yo creo que si logramos hacer eso, vamos a terminar con un esquema mucho mejor. ¿Por qué digo esto? Porque una gran parte de los recursos que usan los gobiernos en los medios no le genera ningún beneficio a los ciudadanos. Totalmente. Un buen anuncio, por ejemplo. El gobierno necesita avisar que habrá un corte de agua por mantenimiento de la red pluvial en la Colonia 20 de Noviembre y para eso usa los medios de comunicación para que los residentes de la Colonia 20 de Noviembre sepan que va a haber un corte de agua. Un buen anuncio. 10% de descuento en el pago de tu prioridad si te acercas a pagarlo. Es decir, esas son cosas que le sirven a los ciudadanos. Un mal anuncio. Que México nos mueva. O cómo se llama el lema federal, ¿no? Mover a México. Mover a México. En Baja California, cada gobierno estatal también tiene su lema. Que Baja California nos una. Era el anterior. Oportunidad es Baja California, el gobierno actual. Seguramente el gobierno de Sonora tiene el suyo y todos los gobiernos federales y estatales y municipales. Entonces, esos anuncios no le sirven al ciudadano. Pero le cuestan al ciudadano. Entonces, ¿de qué sirve pagar algo que no nos sirve? Entonces, los gobiernos con mucha facilidad gastan dinero que los ciudadanos con mucha dificultad ganamos para pagar impuestos. Entonces, tiene que haber una actitud o un criterio más sensato, más responsable, más eficaz con el uso del dinero que respete las libertades democráticas de expresión. Y te doy un ejemplo. En el caso de Baja California, porque tenemos ahí la frontera con California, bueno, como Sonora con Arizona, pero en el caso de California, la ciudad de San Diego, el Congreso del Estado de California y el gobierno estatal de California pagan así a los medios de comunicación. ¿Te gustó lo que viste? Por favor, síguenos y disfruta nuestros contenidos en las direcciones digitales que están a tus órdenes. Hola, soy Buenos Jiménez desde Mis Fantasías. Estoy investigando por qué es tan benéfico tener relaciones sexuales con hechos y argumentos más o menos en varias investigaciones científicas. Para ambos, para la pareja, mantener relaciones sexuales ya sea todos los días o unas dos, tres veces a la semana, les va a ayudar a eliminar el estrés, les va a ayudar a tener un corazón más sano, aliviar el dolor, los va a mantener en forma, les va a inducir el sueño para aquellas personas que sufren insomnio, les va a ayudar a rejuvenecer, también genera confianza e intimidad en la pareja, nos ayuda también a vivir mucho más tiempo. En el caso de las mujeres, ayuda a fortalecer los músculos pélvicos y también a que en su periodo sea menos doloroso. Y también en el caso de hombres, les ayuda a mejorar la disfunción eréctil, les va a ayudar a protegerse un poquito con la próstata y van a tener un semen mucho más saludable. Entonces, es decisión de ustedes, mantener relaciones sexuales más veces a la semana. Soy Venus Jiménez para Foro 4 TV. Foro 4 TV, contenidos inteligentes para ti. Te esperamos en nuestras direcciones digitales. Y un favor, influye.